El uso del riego en la agricultura es una práctica antigua, desarrollada con la finalidad de reducir los niveles de dependencia que tiene la persona respecto a los factores climáticos, con lo que se intenta asegurar su alimento. Recuerdo que mis abuelitos, al igual que mis padres, siempre se dedicaron a la agricultura, teniendo como productos bases las papas, habas, quinoa, chocho, centeno, cebada, ocas, pastos, entre otras. La vida nos dio unas manos fuertes, herramientas para lograr la tierra, confianza, sabiduría para entender la vida, gente buena para apoyarnos, y permitir así la producción de alimentos en la época seca en el desierto de Palmira.